Para la escuela, ¿cómo eras? Una burra de lo peor. No me digas. Uf, malísima. Pobres mis papás. Ahora que lo pienso. ¿En serio? Sí, fui muy mala. Sí, fui mala. Lo tengo que reconocer. Pero burra porque eras distraída. Era además, tenía déficit de atención. Fíjate, hasta la fecha tengo un poquito. Sí, yo también. Dijo, amigo, salud, somos iguales, güey. Sí, yo también tengo déficit. Mi amor, bueno. El caso es que, ¿qué? Véllame.